¡Ey! ¿Qué pasa gente? Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo de mi canal. Sí señores, bienvenidos y bueno, aquí veis que estamos donde lo dejemos la última vez con el viejecito este tan amable que nos dio la Ultra Wall. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a la ciudad del inicio, ya que vi en un par de vídeos, ¿vale? Me estuve mirando un par de vídeos sobre el... sobre el juego. Y pues vi que se puede conseguir un L-Kit al principio de la historia, ¿no? O sea, tú puedes ir a una casita y hay una Poké Ball, la cual la coges y hay un L-Kit. Así que bueno, vamos a ir corriendo, corriendo, corriendo. La voy a coger, ¿vale? Y cuando la tenga, chicos, voy a entrenarlo, ¿vale? Todo esto lo voy a hacer en cámara rápida, porque si no, pues como que se va a alargar mucho el vídeo haciendo tonterías. Así que bueno, ahora nos vemos, gente. Vale, chicos, ya estamos de vuelta y aquí veis... a ver, a ver, a ver, que ponga esto bien. Aquí veis que ya tengo a mi L-Kit a nivel... chan-chan, nivel 10. Vale, está bastante bien porque ya he aprendido un ataque más o menos decente, que es Puño Trueno, ¿vale? Y esto quiere decir que... que a partir de ahora este L-Kit nos va a servir para mucho contra varios Pokémon. Bueno, ya estábamos mirándome antes la ciudad, aprovechando que había hecho el parón. Así que vamos a entrar en la tienda y vamos a comprar... eh... Pokéballs. Sí. No, no me da para muchas, pero algo es algo. Bueno, ya tenemos cuatro Pokéballs. Así que la siguiente ruta ya va a contar. A ver, ¿esto qué es? A ver, atrás de poco había un combi en el bosque. No es normal verlos en esta época. Bueno, vamos a ver. Tenemos que ir por aquí a ver, a ver, ¿qué es esto? Bienvenido a la central de tubo de radio. A ver, ¿qué nos dicen estos guardias? Lo siento, pero no puedes pasar ahora mismo. Lo siento, pero no puedes pasar ahora mismo. Muy bien, nos dicen lo mismo. Al parecer el creador de este juego no tenía muchas ganas de escribir. A ver, a ver, a ver... Nada, es coña, eh. Se hizo todo esto. A ver, tú eres entrenador, seguro que se hagan usarlo. TinyTNT01. ¿Cuál es esta? No me acuerdo. ¡Puño certero! Uy, qué mal que le he dicho, Puño certero. Madre mía, esto me parece que es muy útil. Bueno, pues se lo damos a... A Elekin y ya está. Por cierto, a este Pokémon no le he podido poner un mote porque... Porque, no sé, me ha dado la Pokéball y directamente no me ha preguntado si quería ponerle un mote. Así que, bueno, vamos a ver qué Pokémon. Capturamos un Krogon. Sí, señores, está bastante, bastante, bastante bien. Bueno, no sé si voy a poder capturarlo si para dejarle vida. No lo sé. Venga, vamos a lanzarle una Pokéball. A ver, a ver, a ver. Rezad. A ver. Uno. Dos. Tres. Vamos. Primer Pokémon capturado. Sí, señores. La primera Pokémon que lanzamos. Capturamos un Pokémon. Esto está DPM. Mierda. Se me ha olvidado ponerle un mote. Me cago en la leche. Bueno, ya miraré si hay algún tío de estos que te pueden cambiar el mote. Y ya está. Bueno, creo que voy a entrenar este Pokémon también. Ya que, como sabéis, esto es un Nuzlocke. Y si un Pokémon es debilitado, ya no lo puedes revivir otra vez. Así que lo siento mucho, pero voy a volver a parar esto para entrenar al Pokémon. Ahora nos vemos, gente. Adiós. Bueno, gente. Ya puestos a dar. Pues este señor nos regala un Growlite. Bueno, aún no he acabado de entrenar a Krogan, ¿vale? O como se diga. No sé si se llamaba así. A ver, espera un momento. A ver. Sí, es Krogan. Está a nivel 5, ¿vale? Lo acabo de subir. Estoy cumpliendo todas las normas. Si me matan un Pokémon, evidentemente os lo voy a decir. Y lo voy a eliminar. Y de momento no me han matado o debilitado a ningún. Bueno. Voy a... ¡Oh! ¡Oh! Es modesta. O sea, lo lazo. Me tocó un buen... Un buen... Esto. Coño, la lagartija. Me tocó un buen Charmander. Bueno. Voy a entrenar a los dos hasta nivel 10. Y... Es que la verdad es que no quiero que os aburráis en este capítulo, ¿vale? Así que... Pues... Voy a entrenarlo y ya está. ¿Vale, gente? Bueno. Ahora nos vemos. Ahora vuelvo. No tardo nada. En serio. Adiós. Vale, gente. Ya estamos de vuelta. Aquí veis que tenemos a... Growlite al 10. A Immortal al 14. A Elikid al 10. Y a Krogon al 10. Dios mío. Ha sido un puto infierno subir a estos jodidos Pokémon de nivel. O sea... Madre mía. Sobre todo a Krogon. Y aquí todos los ataques. Todos los putísimos ataques. No eran eficaces contra los demás Pokémon. O sea, era muy LOL. Y por cierto, este Growlite está super OP. O sea, no tengo ninguna queja de este puto Growlite. Es la leche, tío. Aquí veis que de un Ascua se los carga a todos. O sea... Growlite, puto amo, dos mil... En serio. En serio. Si se carga a esos Pokémon de un golpe y a este puto Beed-off... Madre mía, tío. He aquí la mala suerte de Immortal. Madre mía. O sea, se carga a todos esos Pokémon de un puto ataque y llega un Beed-off... Y se lo carga de dos. O sea, no lo entiendo, tío. ¿Por qué? ¿Por qué mi hack si es tan mala? No lo entiendo. O tan buena, no sé. No sé qué decir, sinceramente. Bueno, voy a combatir bastante ya que necesito mucho subir de nivel. Vale, esto se ha petado. Según he visto en los vídeos, hay que mantener la barra de acelerar durante un poquillo de tiempo. No sé qué coño pasa. A ver, se supone que si acelero esto, al ratillo se va. Ah, pero no sé qué pasa. Me parece que me va a tocar volver, o sea, cortar y volver. Que creo que es lo que voy a hacer. Vale, gente, ya tengo el error. Y era que este entrenador, por lo que parece, da... Da... Bug o algo así, ¿vale? Así que no hay que enfrentarnos a él. Vale, aquí vemos que está el profesor Oak junto con Gold. ¡Mira, Gold! Los Fibas salen a la orilla a esta época del año. Nunca atacan a las personas, pero últimamente están un poco nerviosos. ¡Interesante! Voy a tratar de capturar uno. Ahí vemos una animación to guapa de los Fibas, ¿eh? ¿O no? Una animación to guapa. Voy a capturar uno ahora mismo. ¡Vamos, Pokéball! Ahí está, lanza la Pokéball. ¡Bien! Este Pokémon parece fuerte. ¿Qué? Este Fibas me ataca. ¡Socorro! ¡Yo lo salvaré, profesor! Vale, y aquí parece que tenemos que interpelir y ayudarle con ese Fibas. A ver, a ver... Yo creo que sí que lo podemos capturar, ¿no? Vale. Yo creo que sí. No tengo ni idea. Pero yo voy a utilizar un Asquash, ya que si utilizo Mordisco seguro que me lo cargo. Con Asquash creo que no lo debilito porque es poco eficaz. Evidentemente no lo debilito. Usa salpicadura. Y nosotros vamos con nuestra Pokéball. Todo full de power ahí. Uno, dos, tres... ¡Sí! Ahí está. Ya tenemos a Fibas. Vale, muy bien. A este Pokémon no lo voy a subir a nivel 10 porque estoy ya hasta un poquillo hasta los huevos. Así que voy a subirlo de nivel mientras que comba. Vale, aquí dice que se va al laboratorio. ¿Por qué lo sabes, Inmortal? Si no lo has leído. ¿Tan rápido leer? No, hijo, no. Es que como ya os he dicho antes, me he visto un par de capítulos de otra gente para guiarme un poco en el juego y no he perdido. Así que bueno, ya tenemos el equipo bastante, bastante completo. A ver este Fibas qué ataques tiene. Salpicadura. Bueno, pues de todas formas no lo podía entrenar. Vale, recuerdo que por aquí había una piedra... ¡Ah! Por aquí había una piedra agua. Así que voy a ir a por ella. No me acuerdo si Fibas evolucionaba con piedra agua o como demonios evolucionaba Fibas. Porque es que Fibas evolucionaba con Pokecubos en Pokémon... En Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha. Bueno, y en el antiguo también. Yo lo sabía desde el antiguo porque ya lo jugaba. Pero bueno, LOL, entrenador troll. Cabronazo. Bueno, la cosa es que ya sabía que... Lo que iba a ocurrir y todo esto, porque ya me había visto los capítulos. Pero bueno, tampoco intentaré ir así sabiendo lo que va a ocurrir, si no va a ser un poco chasco la serie. Aquí están nuestros... Cinco Pokémon. Lo sé. ¡Immortal! ¡Los motes! ¡Tío, que te ha saltado un montón de motes! ¡Tío, Immortal! ¿Por qué no los pones? Tranquilo, tranquilo. Sé que me he saltado muchos motes. Es por cartelero y se me olvida ponerlos. Pero no te preocupes porque no es una regla crucial del Nooblock. Me hubiera gustado bastante ponerle los motes, pero por desgracia no... No, pues... Soy subnormal y me lo he saltado. Así que lo siento mucho, pero tampoco es una regla crucial. Lo cual indica que tenga que volver a empezar el juego de nuevo. A ver... No sé a dónde tengo que ir ahora. Creo que tengo que ir a mi pueblo, no tengo ni idea. Bueno, creo que por hoy es suficiente. Hemos... Hemos hecho poquitas cosas, sí. Hemos visto al profesor... Al profesor O, junto con God. He subido un poquillo de nivel a los Pokémon. Y poquito más, ¿no? Hemos visitado esta ciudad y hemos... Prácticamente hoy lo que hemos hecho ha sido conseguir Pokémon. Que, desde luego, no estoy para nada en descontento. Pero esto no quiere decir que los demás capítulos sean así. Lo único que estaba haciendo era prepararme para que en los próximos capítulos no pasemos por acudos. Ya que un equipo con pocos Pokémon puede significar una derrota fácil y el pin de esta grandísima sella. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Hasta la próxima. Recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribid si no lo estáis. Y compartid el vídeo que siempre ayuda para que la demás gente pueda ver mi contenido y pueda disfrutar viéndolo. Pero, lo dicho, nos vemos mañana, ¿vale? Que subiré el siguiente vídeo. A partir de ahora, se me ha olvidado mencionarlo, subiré vídeos de Pokémon Light Platinum Nudlow. Todos los días, todos. No vais a tener duda, ¿eh, capullos? Bueno, todos los días tampoco. Algún día que no pueda, pues evidentemente no lo podré subir. Pero bueno, espero que os guste esta serie. Si no os gusta, pues decídmelo en los comentarios. Oye, Mortal Shue, también otra cosa, tal. Que solo podemos like la turno en Platinum, pues no mola. Bueno, creo que ya me he enrollado suficiente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Adiós.